Música Hemos iniciado el programa de asfalto aquí en el municipio de Pimentel una obra en realidad demandada por todo el pueblo una promesa de campaña pero que hoy lo estamos llevando a hechos gracias al apoyo condicional y firme de nuestro presidente Luis Abinader y un gran equipo de miembros de nuestro partido que hoy en día como alcalde municipal tengo que decirles que estamos entregando una promesa hecha en realidad nuestro pueblo de Pimentel había durado años primero exigiendo un sistema cloacal trabajamos esta avenida independencia completa introducimos miles, cientos de metros de tubería en PVC y resolvimos el problema cloacal ahora estamos trayendo lo que tiene que ver asfalto hoy vamos a recibir decenas de camiones con cientos de material asfáltico para que Pimentel vuelva a renacer y Pimentel pueda ser un municipio de avance y de progreso y de bienestar para todos nosotros Música Música Música